La Asociación de Empresarios de los Pedroches, ADECO, con sede de Pozo Blanco, ha pedido a través de su presidente Antonio García un plan de viabilidad del futuro espacio comercial que surgirá tras la remodelación del mercado de abastos, cura obra, pues saben que van a tener un inicio más o menos inminente. Antonio García afirma que este espacio comercial se vislumbra como un motor interesantísimo para revitalizar la zona baja del actual centro comercial abierto y evitar que muera. Máxime cuando la tendencia actual apunta a un traslado de negocios a la franja que va desde la zona superior de la calle Mayor a los aledaños del IE en los Pedroches. Para el representante empresarial es vital que la administración local actúe para equilibrar la balanza y garantice la supervivencia de los comercios del centro histórico, que ya sufren problemas como los derivados de la falta de aparcamiento o la dificultad de acceso a vehículos de cierto volumen. García ha añadido que es importantísimo que los responsables municipales definan el modelo de gestión del espacio que surja del actual mercado de abastos, si va a ser público, semiprivado o privado, qué tipo de negocio va a coger. Afirma que no le preocupa tanto la actuación en sí sobre el edificio como qué se va a hacer con él tras finalizar la obra, algo que hay que tener previsto de antemano. A la vez ha hecho hincapié en la necesidad de planificar una solución que garantice la supervivencia a los comerciantes de dentro del mercado y los alrededores mientras duren las obras del edificio. Desde luego se considera fundamental que representantes municipales y comerciantes mantengan encuentros en los que se ponga sobre la mesa distintas opiniones para saber qué pozo blanco se quiere desde el punto de vista comercial e industrial, ya que entre el 70 y el 75% de la economía del municipio está basada en el comercio y los servicios. Una colaboración entre Administración local y representantes empresariales que se hace necesaria en momentos como el actual, en el que en unas semanas habrá que presentar la documentación ante la Junta de Andalucía para renovar el reconocimiento del centro comercial abierto del que disfruta en la actualidad la localidad de Pozo Blanco y que hace posible acceder a numerosas ayudas que sirven para promocionar el comercio local.